. No hay muchacha. Ven conmigo. No te quedas aquí. . . . . . . . Ya van a estar esperándonos un buen trabajo. Una beca escolar. . Es todo lo que tenemos. . 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 Gracias por ver el video.